Cuando hablamos de ficción, es difícil imaginarlo en la realidad. Por ejemplo, si te digo que un adolescente hace cientos de vuelos haciéndose pasar por piloto, médico y abogado y evade por cinco años los intentos del FBI para capturarlo, suena imposible, ¿verdad? Pero no, es la historia en la que se inspiró la película Atrápame Si Puedes. Atrápame Si Puedes es una cinta que unió al director Steven Spielberg con los grandes Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Y aunque tenga una duración de casi dos horas y medias, está tan bien narrada que no te aburre en ningún momento y siempre te tiene expectante a qué va a pasar. Si la viste, seguro más de una vez le habrás hablado al monitor. Pero no, no puede ser que haga eso, ¿cómo es posible? Y la verdad de la milanesa es que sí, pudo ser. Así fue y hoy te voy a contar la historia real que inspiró a esta película. Frank Abagnale nació en 1948 en Nueva York y cuando tenía 16 anitos, sus padres tuvieron un divorcio tan traumático para él que lo marcó para siempre. Se escapó de su casa y a diferencia de lo que cuenta la película para hacer una historia más bonita, en realidad nunca volvió a ver a su papá. Aprovechando su facilidad para hablar con desconocidos y su apariencia, que lo hacía ver de una edad mucho mayor, realizó sus primeras estafas, cobrando cheques falsos o sin fondos en varios bancos. Esto claramente llamó la atención de las autoridades y comenzó así una persecución internacional que duró 5 años. Este es el verdadero Frank Abagnale. A la edad de entre 16 y 18 años, voló gratis más de 1.600.000 kilómetros subiéndose al menos 260 vuelos con destino a 26 países diferentes. Un completo loco y un completo crack. En la mayoría de los casos lo hizo como pasajero, pero una vez explicó que a veces los verdaderos pilotos lo invitaban a la cabina e incluso en una ocasión quedó a cargo de un vuelo, por lo que no le quedó otra que activar el piloto automático porque claramente no sabía pilotear un avión. Era un estafador, pero ningún boludo. Otra diferencia con la película es que el personaje que interpreta a Tom Hanks se llama Carl Harenty, pero en la realidad esa persona se llama Joseph Schia, un agente del FBI que estuvo a cargo del caso. También es mentira que estaba solo, digamos. En realidad era un equipo trabajando conjuntamente en busca de Frank, pero sí fue verdad que creían que se trataba de un criminal experimentado cuando en realidad era un simple adolescente. Estuvieron cerca de atraparlo en el aeropuerto Nueva Orleans, lo que llevó a Abagnale a dejar de subirse a aviones y se mudó a Georgia. Para no levantar sospechas, puso que era doctor como profesión en un formulario de alquiler y empezó a ser supervisor de residentes en un hospital. Un trabajo que le ofreció un médico de verdad que vivía en el mismo complejo que alquilaba. ¡Una locura! Esta farsa duró nada más ni nada menos que 11 meses hasta que puso en peligro la vida de un bebé. Con las autoridades, otra vez pisándole los talones, se trasladó a Luisana, donde trabajó 8 meses en un estudio de abogado, gracias a que una antigua novia lo haya recomendado. Falsificó un diploma de Harvard y llegó a colaborar con el fiscal general del estado antes de renunciar por no poder sostener la mentira. Finalmente fue arrestado en 1969 en la ciudad francesa de Montpellier, gracias a que una azafata lo reconoció y llamó rápidamente a la policía. Tenía 21 años y orden de captura en 12 países, estuvo preso en Francia, Suecia y finalmente fue extraditado a Estados Unidos. En ese último viaje logró escaparse temporalmente desde el compartimiento donde se sirve la comida, aunque esto en la película se cuenta que fue a través del baño del avión. Tras pasar 4 años en una cárcel estadounidense, le ofrecieron el trato de su vida, liberarlo a cambio de colaborar con el FBI, nada más ni nada menos en el Departamento contra el Fraude. Él acepta y fuera de la prisión se hace amigo de Joseph Scheele, el mismo agente que intentó capturarlo una y otra vez. En 1977 contó su historia en un programa televisivo, el mismo que es dramatizado en el inicio de la película. Frank Abagnale hoy tiene 72 años, cumplidos hace poquito, el 27 de abril pasado. Respecto a su vida laboral, lleva más de 40 años como asesor de las fuerzas de seguridad. Está casado y tiene tres hijos. El mayor de ellos es un abogado, pero de verdad, que también forma parte del FBI. Además, abrió su propia empresa antifraude, que tiene como clientes a marcas reconocidas mundialmente como Facebook y Margot. Sin duda, la ironía más grande de la historia, ¿no? Frank Abagnale publicó su autobiografía Atrapa en mis si puedes en 1980, que fue la base del guión de la película que dirigió Steven Spielberg. En 2019 también escribió un libro llamado Estáfame si Puedes, en el que enseña a evitar estafas como el robo de identidad o de tarjetas de crédito. ¿Qué te pareció? Increíble historia, ¿verdad? Dejame en los comentarios si ya la conocías y cuál fue tu parte favorita de la película. ¡Nos vemos!